La diablita, para los que dicen que es una diabla, para nuevas tardes es una santa. ¿Cómo estás Romy? Tengo que venir de Angelita, una del cociado de Ángel. ¿Cómo estás Romy? Bien, todo bien. ¿Ustedes? Tu nueva defensa, viene el hueso, enojada con Potti, sin escándalo, sin trascender, sin escándalo. Sí, ya está, déjame salir. Yo me manejo de otra forma, no ensuciando a la gente. ¿En qué sentido la repercusión del reggae? Porque todo el mundo tomó como tu video con Gastón, estás diciendo lo que quieras. Que piensen lo que quieran. Y de último, así lo dije, como te lo dije a vos también personalmente, es algo que me enteré y tampoco lo estoy acusando. Poner si haya sido así. Como todos hablan en este medio, todos hablan. Y creen y suponen y hasta acusan. Yo no acusé a nadie. Nadie era Celi recién y bueno, habló muy bien de vos, lo que te quiere, lo que la pasaron en el bautismo. Y que Cotti es la mujer del padrino de sus hijos, marcándose una línea tajante. ¿Qué es Cotti para vos? Una ex compañera de gran hermano. Si estuviera acá en el evento, ¿te pasara al lado y lo saludás? No, ya está, porque se pasa con las cosas. Te juro que traté, hasta traté de unir a ese grupo. Viste, como que siempre trato de, la hablé súper bien, la había invitado a mi casa. Pero tira esas cosas. Yo entiendo que capaz que se pudo malinterpretar. Y sin embargo, si lo he dicho, ponele que lo haya dicho, tampoco la estoy acusando. Capaz que tiro algo que me enteré como ella, me ha acusado a mí y así todo la hablé. Pero bueno, me parece que ya después empecé a tirar otras cosas. Dice que a Juli le costó laburos. El poder que tiene mi amiga es tan grande. Y te imaginas el poder que tiene, si tiene ese poder, no sé, nos metería a Dani y a mí, imaginate. Te voy a mencionar y casi paso por alto, claro, Cotti te tira con las causas y todo. Te tira todas esas cosas, sí. Pero bueno, yo la dejo, pobre. Estoy contento con vos. Brancatelli está acá recién, nos dijo, ¿quién es? Diego Brancatelli. Realmente no sé. Tratable, es muy alineado con el gobierno. Sí, la voz, el nombre me suena, pero si lo veo seguro me voy a dar cuenta. Vamos a hacerlo en la nota y dice que lo ninguneás, que vos vienes de otro mundo, que tampoco sos nadie. No sé quién es.